Esta mañana dio inicio el debate oral y público en contra de Jorge Nereo Barrios Agustín y Obdulio Fernando Pérez López, quienes son acusados del delito de robo agravado. Aparentemente, los hoy sindicados, el 22 de mayo del año 2016, ingresaron a un negocio de joyería ubicado en el municipio de Malacatán, gritando, este es un asalto, portando un arma de fuego de calibre ignorado, amenazando a las personas. El Ministerio Público en sí les indica por el delito de robo agravado y en la plataforma fáctica sostiene y les enuncia el hecho de que con fecha 22 de mayo de 2016, siendo aproximadamente las 13 horas, ingresaron en el municipio de Malacatán de este departamento a un negocio denominado joyería diamante, portando un arma de fuego en la mano, amedrentaron a las personas que estaban dentro y procedieron a tomar cadenas, anillos, relojes y cosas de valor que se tenían para la venta en determinada joyería. Y posteriormente a ello, una vez tomadas las situaciones que se indicaron, las guardaron en un maletín y se retiraron dándose a la fuga. Según versiones de la Policía Nacional Civil, le dieron persecución por varios minutos a Jorge Barrios y Obdulio Fernando Pérez, hasta que lograron aprenderlos. ¿A quién le daban a ustedes persecución? A una motocicleta. ¿Y qué sujetos iban a bordo de esa motocicleta? Dos individuos. Dos individuos. ¿Y a qué distancia tuvo esa motocicleta ustedes? Esa, esa, a la vista de la mano. ¿Por eso? ¿Pero a la vista a qué distancia? ¿De cuántos metros podemos hablar? Yo le digo, pues, una media cuadra sería unos 10, más o menos, ¿no? ¿Aproximadamente? Ajá. Ok. Este, ¿cuánto tiempo dura esa perfección constante? El tiempo que lleva de ahí del mercado hacia la, hacia la, por lo que ellos viven, o sea que es casi la salida de la motocicleta. Ok. ¿Les logran dar alcance? Sí. Al llegar a ahí donde se bajaron ellos, que es donde ellos residen, ahí es el lugar donde ellos comenzaron a pedirse al silvio y luego se, se alberó mucha gente. Con, ahí, bastante agresivas, ¿no? Estaban incidiendo la, la detención del señor. Pues, por lo que se pudo ver desde que en ese sector habita mucha familia. ¿Y las personas a las cuales usted le dio la persecución se encuentran en esta sala de audiencias? Yo recuerdo de, 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 no, no. Reporta Alejandro Orozco.